Música Que nadie vaya pa' un lado Miran, llevo dos a ocho Y todo está acabado Yo traigo la receta de la bailadora Música Y la cabeza como una rueda Esta es la forma de bailar Que a todo el mundo le gusta Y cuando más se duda el cuerpo Es cuando más se disfruta Música Todo con la mano arriba Que nadie vaya pa' un lado Miran, llevo dos a ocho Y todo está acabado Mucha de la gente que vino a bailar No sabe nunca, no se lo va a enseñar Tiene pimienta, tiene café Mi te equivocas, pregunta cómo es Miran, no se baila por todos lados No disfruten en Miami, Puerto Rico y Curaçao Venezuela, Colombia, Chile y el Callao Y es que no, no bailes, no bailes, no bailes, no bailes, no bailes Música Welcome to B.A.O., yo We coming from Uruguay Representando el cantón de Just wanna dance to make me dance, yo Come on A.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Comin' through, making everybody move, this is what we do, numera what the state, numera what the do, you know it's the night, hacelo bien cool, grab a girl, grab a guy, say hi, say go, do your hand, see the hell, let the music go, so hear me out, no hay manera de que esperas parar esto, con un terremoto, con la hoja regresado, con un nuevo alboroto, de play va, de play va, tambroso, tan ronco, con este ritmo de voz de copo, levanta la mano, si te gusta como es, tu da raiz, tu belez, soledicil, y te nunca corte, en su vida, grudo, cance gas station 5ими, buscane 2x no hay manera de que google, tenga stresses subir 60s, con un ódiofiles, Buscane 3x salvo 7angen 2x y riesg zona luck beaucoup, pero te vapera el этому y tendáной la matriz de Sidemería, y tendre en esra态, ya lo mismo con un pequeño petro. Vamos ver 1x